Buenos días a todos y gracias por acompañarnos en este webinar titulado Tecnologías para la eficiencia de las cadenas logísticas agroalimentarias. Antes de iniciar, les recordamos que hay interpretación simultánea en inglés pueden hacer la selección del idioma de su preferencia en el ícono del mundo en la parte inferior de su pantalla. Mi nombre es Gabriela Arteaga, soy consultora para el Banco Interamericano de Desarrollo. Bienvenidos nuevamente y es un placer que nos puedan acompañar. Desde la División de Transporte, el BID se encuentra impulsando un bien público regional en siete países de América Latina y el Caribe, enfocado en impulsar acciones que permitan mejorar la resiliencia de las cadenas logísticas agroalimentarias. La iniciativa nace en el contexto de la pandemia, en el cual se observaron disrupciones en las cadenas de suministros que ocasionaron escasez de alimentos y de insumos para la producción agrícola. Por definición, la cadena logística se refiere a los procesos que facilitan la producción, transporte, almacenamiento y entrega de un producto al cliente final, asegurándose de que el mismo llegue en tiempo y forma al destino planeado. Evidentemente, la logística está condicionada por la disponibilidad de infraestructura y servicios de transporte, el desarrollo empresarial y los avances logrados en materia de facilitación comercial. En el contexto actual de pospandemia, existen una serie de soluciones tecnológicas que han sentido hacer frente a los desafíos asociados al alza de los costos logísticos y a la falta de acceso a productos agrícolas y de alimentos. Por ejemplo, la digitalización del comercio y la logística de última milla ha permitido continuar con la distribución de productos a las poblaciones de manera segura. Dentro del Actec, definido como la modernización tecnológica de la agricultura, soluciones como los contratos inteligentes, el rastreo y seguimiento, la certificación digital y el blockchain han permitido incrementar la eficiencia de las cadenas. Es evidente que, en este proceso, el sector privado ha sido líder en la adopción de las nuevas tecnologías, con lo cual, en el webinar de hoy, estaremos conociendo la experiencia de empresas líderes en la transformación digital de la industria agroalimenticia y la logística en la región. Más concretamente, estaremos discutiendo sobre las soluciones tecnológicas que aportan a la eficiencia, sostenibilidad e inclusión en las cadenas. Para esto, contamos con la presencia de Alvi Rodríguez, que es coordinador de ecosistemas y comunidades de Lackchain, María Fernanda Boneso, CEO de Agrojusto, y Álvaro Echeverría, que es el CEO de Simply Around. Posterior a las intervenciones de los invitados, tendremos una sesión de preguntas y respuestas a cual los invito cordialmente a participar a través del botón de Q&A. Vamos a iniciar el webinar conociendo sobre la plataforma Lackchain. Lackchain es una alianza global liderada por el Laboratorio de Innovación del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo, el BitLab, para el desarrollo del ecosistema blockchain en América Latina y el Caribe. En el ámbito de Lacktech, Lackchain propone una serie de soluciones tecnológicas para la trazabilidad de las cadenas logísticas, con lo cual, el día de hoy conoceremos parte de los proyectos actualmente en ejecución y que tiene un alto potencial de escalabilidad a nivel regional. Para esto, me gustaría darle la palabra a Albi Rodríguez Jaramillo. Albi es consultor legal internacional en nuevas tecnologías y ecosistemas digitales con especialización en inclusión financiera. En la actualidad se desempeña como coordinador de ecosistemas y comunidades de Lackchain, forma parte igualmente del equipo del Observatorio Legal Técnica Ríos y Cade en la Universidad de Comidas de Madrid. Es abogado en la Universidad Católica de Andrés Bello con máster en microfinanzas y desarrollo social de la Universidad Alcalá de Arnares. Bienvenido, Albi, y adelante con tu presentación, por favor. Albi, muchísimas gracias por la oportunidad de estar conversando sobre algo tan importante. Voy a compartir pantalla, si me lo permiten, brevemente para de alguna manera poder, creo que ya vemos un poco dónde estamos, para conversar sobre un tema tan importante y tan relevante como es el de las cadenas logísticas y de esta iniciativa que se plantea el BitLab hace tres años y que ya viene recorriendo y un poco lo que me gustaría en estos minutos es primeramente contarle a los participantes, a los asistentes, qué es Lackchain, de qué va la red y la propuesta a nivel de este. También es una suerte de bien público regional, no en términos formales, como son para algunos proyectos del Grupo BIT, pero sí es entendido como un bien común que de alguna manera se desarrolla para poder desarrollar este ecosistema de blockchain en América Latina y en el Caribe. Y comienza siendo una alianza que se integra, como lo mencionaba, en el año 2019 liderada por el BitLab con la misión de acelerar el desarrollo del ecosistema de blockchain, ya que con esta tecnología para los casos que tienen que ver con organizaciones, entidades empresariales o gobiernos, existen muchas limitaciones en las redes públicas, conocidas estas como las que están vinculadas con criptomonedas, Bitcoin, Ethereum, que no pueden de alguna manera ofrecer las garantías, la estabilidad o la predictibilidad que demandarían entornos que tienen que tener cumplimiento normativo y cumplimiento legal. Y de alguna manera esta iniciativa lo que buscaba era capitalizar capitalizar esa condición que tiene el BitLab y el grupo Bit de tener una presencia dentro de toda la región y una presencia líder y poder ofrecer de alguna manera esta manera de interactuar. Y para eso, previamente nada más, me voy a tomar dos minutos para comentarles de que bajo el criterio del AISO, del Organismo Internacional de Estandarización y su grupo de trabajo 307, desde el año 2017 ya se empieza a hablar de una clasificación tripartita de tres grandes familias de redes de blockchain. Existen redes públicas no permisionadas, que son como las que tenemos a la izquierda, donde estas redes son las que están asociadas al tema de criptomonedas, son redes que tienen una alta descentralización y transparencia porque todas sus transacciones inmutables en la red, aplicando la criptografía y las tecnologías y la metodología propia del blockchain, hacen que de alguna manera tengan una presencia global, pero cuentan con una serie de limitaciones en materia de tarifas porque transaccionalmente cuando hacemos algo sobre esa red, sus costes están vinculados a la volatilidad que pueda tener el criptoactivo nativo de estas redes. Son redes que en la gran mayoría de los casos están concebidas para no preservar la privacidad, cosa que en el ámbito empresarial, en el ámbito logístico, es sumamente complicado, no podríamos trabajar con ellas. Y el anonimato es por definición la regla central en muchas de ellas, cosa que también nos limitaría por la necesidad de estar con entornos donde podamos tener la identidad digital correspondiente. Por su parte, las redes privadas, que muchos proyectos incluso en materia de cadena logística se han desarrollado por vía de redes privadas, solventan la problemática de la identidad y de la privacidad porque permiten entornos de esta red como si fuera una intranet cuando en los inicios del blog del internet que conecta a un número determinado de servidores o de computadoras, permite de alguna manera habilitar estos temas de privacidad necesarios, esos temas de inmutabilidad necesarios, pero carece o pasa a tener una problemática en materia de transparencia y de descentralización. Porque de alguna manera, uno de los problemas que hay cuando estamos hablando de cadena logística, cuando estamos hablando de entornos cross-border donde existen múltiples jurisdicciones, es que precisamente queremos inyectar la confianza de que efectivamente una certificación, una credencial o una determinada actuación que queda registrada y certificada en una determinada jurisdicción pueda tener una validez y una confianza digital en otra jurisdicción o en cualquier jurisdicción del planeta si fuera posible. El tercer grupo viene siendo redes que agrupan ambos componentes porque no debemos entrar en tanto tema de la tecnología propiamente, pero que lo que busca es que garantiza el poder tener una presencia global descentralizada a nivel de nodos, pero que al mismo tiempo se puede habilitar ese componente de identidad y ese componente, como decíamos, de privacidad que es tan importante para estos temas. Y esto no es una iniciativa nuestra solamente por vía de la Action y la Agnet y las redes promovidas en el marco del programa, sino complementariamente por organismos tan importantes como el European Blockchain Service Infrastructure de Europa, que es la infraestructura común de los países de la Unión Europea o redes como el BNC de China o redes como Alastra en España. Es decir, son estructuras que por sus características, por su topología, permiten de que hayan nodos, nodos llamemos para aquellas personas, una manera para las personas que no están familiarizadas con el tema de Blockchain es que imaginemos que tenemos aquellas libretas de papel carbón que nos permitían tener una copia amarilla para almacén o una copia rosa para contabilidad, una copia azul para ventas y así sucesivamente, pero que cuando hacíamos un registro en este tipo de blog, estábamos garantizando que no puede haber alteración de la información. De la misma manera, los nodos de la red tienen la función o la finalidad de alguna forma de cumplir un rol específico y en este caso existen nodos que de alguna manera se encargan de validar las transacciones y otros que se encargan de escribir transacciones sobre la red. Y esto permite, y nodos que permiten observar la red. Entonces, de alguna forma, lo que se inscribe en la red, que no es información sensible, sino que es información criptográfica que le da esa huella dactilar única a un determinado de evento, circunstancia, es lo que permite que efectivamente podamos garantizar una presencia global, pero al mismo tiempo una apertura a nivel de publicidad de las transacciones que están validadas en la red, pero al mismo tiempo tener el permisionamiento necesario y la privacidad necesaria para que efectivamente puedan haber acompañamientos y conversaciones entre comunicaciones y entre puntos. Esto no se hace si no es con elementos estándares que de alguna manera tienen la posibilidad de establecer reglas comunes. En ese sentido, desde el año 2019 hemos sido reconocidos por la International Telecommunication Union de Naciones Unidas como una de las arquitecturas de referencia, siguiendo y estando trabajando de la mano, no solamente con ITU, sino con ISO, con el BNDES de Brasil, con quien hemos ayudado a montar la red de Brasil que recientemente fue lanzada, y con otros organismos internacionales con los cuales estamos trabajando, como el World Bank, como EPSI, que ya la mencioné, que es la infraestructura europea y otros actores. Hoy en día, nuestra red está de alguna manera manejando 177 nodos desplegados a instancia global, manejados por más de 90 entidades en 11 países donde desarrollamos ecosistemas y con más de 700 entidades con interés en desarrollar y en seguir trabajando y creciendo con esta iniciativa. Esto le da efectivamente una resiliencia importante porque tenemos entidades de diferente matiz, desplegando y gestionando los nodos que van desde entidades estrictamente de tecnología, como pudiera ser una IDIMIA o como pudiera ser una NTT Data, anteriormente Heveris, así como aduanas, como las aduanas del Pacífico, de la Alianza del Pacífico, que igualmente se encuentran compartiendo información en un proyecto que se llama Cadena, que ya mencionaremos, o entes como la Cámara de Comercio de Lima, universidades, etc. Los casos que se han desarrollado sobre el action van de diferente índole. En la idea, pudieran, en la página web y en la información complementaria, estamos a su plena disposición para poder darle toda la información que demanden y que requieran, porque van desde temas vinculados a salud, como todo el tema de plataformas para las credenciales verificables de COVID, así como los temas de identidad digital que son habilitadores dentro de la red porque permiten crear modelos de negocio, o los temas agrícolas que hoy también nos vinculan, como son Agros de Perú, dando la identidad digital a agricultores, que ya lo veremos más adelante, pero sobre todo aquellos que tienen que ver con trazabilidad de origen, que de alguna manera pueden permitirnos a fortalecer el provenance. Y no solamente fortalecerla, sino también generar en un momento determinado la posibilidad de condicionar o de articular otros procesos de pago, desembolso en sus puntos finales desde el punto de vista de las poblaciones beneficiadas. Impacto social en materia de violencia de género, votación, registro de propiedad, inclusión financiera, son diversos y en diferentes niveles de maduración. En ese sentido, para el componente ACTED es muy importante porque ya se ha probado que permite esta tecnología identificar primero a estos pequeños y medianos productores que dentro de la cadena tienen esas dificultades para poder hacerse valer y teniendo acceso de manera simple. Una red que es gratuita en su entorno de prueba, pero que tiene al mismo tiempo unos costos muy, muy, muy bajos en materia de su entorno en producción, porque está concebida como un bien público regional y un non-profit, busca de alguna manera que estos accesos sean factibles para que esta trazabilidad y creación de valor sea un componente que cree y que permita crear nuevos productos. En nuestro entorno en producción, estas redes tienen que tener también, además de estándar y cumplir con los componentes de estandarización, también la posibilidad de tener esa capacidad de responder neutralmente y de poder darle las garantías a las contrapartes que deciden desarrollar cosas sobre estas redes y en ese sentido, LACNET viene siendo nuestra mainnet, nuestra red en producción, que lo que busca es ser un gestor de infraestructura que se ha promovido por parte del BitLab, de la mano de LACCHEN, pero conformada por dos actores que ya vienen en materia de Internet con un gran desarrollo de historia, como son LACNIC, que es la casa del Internet para América Latina y el Caribe, que se encuentra en el Uruguay, que se encarga de la gestión de los puntos de intercambio de información a nivel del Internet público y de las direcciones de dominio y direcciones IP, y red clara que atiende y le da infraestructura a más de 2.000 universidades en la región. En este sentido, lo que se busca es que haya una entidad formal, neutra, internacional, que sea quien responda y quien de alguna manera preste los servicios. Hay muchísima información que tenemos a nivel de identidad digital como habilitador, igualmente de los temas vinculados con Quantum Resistance, porque estas redes tienen que empezar a trabajar estas materias. También la documentación de proyectos que hemos hecho en materia de cross-border payment y temas regulatorios también que se han venido tocando a lo largo de esto. Como ustedes ven, este dashboard, que es propio de la red para esta fecha que es vieja, o sea, este screenshot no está actualizado, y me disculpa por hoy estamos mucho más ampliados, pero ustedes pueden ver que la presencia en punto está en Europa, en Norteamérica, en Sudamérica. Esa concentración que ven en el caso de la costa este es porque la mayoría de los servidores de estas máquinas virtuales que se deben adquirir o contratar para desplegar el nodo tienen sus servidores finales físicos en la costa este de los Estados Unidos, pero lo que trata de demostrar y lo que se quiere demostrar a nivel del dashboard y de todo este componente que es gratuito que se le pone a la disposición a actores públicos y privados a nivel de la región, es que tiene una resiliencia importante para todos estos temas. Yo creo que ya de tiempo estamos de alguna manera cortos. Quería al final ver la posibilidad de tocar a lo mejor en las preguntas y respuestas un componente que tiene que ver propiamente con los casos de agro. ¿Cómo estamos, Gabriela? No he podido tener el control un poco del tiempo. Dos minutitos. Dos minutos. Dos minutitos. Vale, estupendo. Entonces yo voy con el permiso de ustedes muy rápidamente a compartir pantalla para pasar un poco por este tema de... Permiso, perdón. Vamos a... Básicamente, tenemos la documentación anexa al proyecto como tal. Lo tienen en el chat, todos los elementos de documentación. No voy a quitarle tiempo a mis compañeros después en el ámbito de preguntas y respuestas si tenemos un momento. Me encantaría ver la posibilidad de compartirles y mostrarles brevemente estos casos como son el caso de la fibra de alpaca, casos de traceabilidad que estamos haciendo de la misma manera con credenciales verificables que son certificaciones digitales que guardan esta utilidad y que tienen esta utilidad para estas razones de validez cross-border. Entonces yo preferiría, en aras del tiempo, Gabriela, pasar y luego guardamos y de todas maneras esa documentación y ese brochure y ese lo tienen documentalmente dentro de la documentación del webinar. Perfecto, Albi. Muchísimas gracias por tu presentación. Definitivamente la tecnología de blockchain es una tendencia importante para cambiar las operaciones tradicionales en el ámbito logístico y agrícola, principalmente en la rapidez y seguridad del intercambio de información. Igual como vimos en la presentación, la plataforma de blockchain del BID está a disposición de los países con un amplio potencial para desarrollar proyectos de valor que aportan a la transformación digital en el ámbito logístico y una serie de sectores adicionales también. Para seguir conociendo sobre las nuevas tendencias en Actec, a continuación quiero darle la palabra a María Fernanda Bonesso. Fernanda nos va a presentar su emprendimiento llamado Agrojusto. Agrojusto es una herramienta que soluciona el comercio electrónico de alimentos en todas sus etapas, con lo cual conecta de una manera eficiente a los agentes de la cadena agrologística. Es importante destacar que Agrojusto es una plataforma digital premiada en la iniciativa de plataformas frente al COVID-19 promovida por el BIDLAB, ICPEC y por la ONU como una de las pequeñas empresas más inspiradoras para la transformación de los sistemas alimentarios. Por su parte, María Fernanda, además de ser cofundadora y CEO en Agrojusto, es economista por la Universidad Nacional de Cuyo, mágister en gestión de riesgos económicos y financieros de la Universidad de Buenos Aires y máster en Economía Aplicada en la Universidad de Torcuato de Icela con diplomatura en e-commerce. María Fernanda, es un placer que nos puedas acompañar adelante con tu presentación. Hola, ¿cómo están? Muy, muy agradecida del espacio, así que bueno, ahora paso a presentar, así que bueno, muchas gracias por la intro, Gabriela. Bueno, como había anticipado, Agrojusto nace desde una convicción muy personal, a pesar de haber podido estudiar en las mejores universidades de Latinoamérica y haber sido becada por organizaciones y haber podido estudiar en otras partes del mundo. Yo vengo de una familia productora, mi papá es pequeño productor, ahí como se ve, en Mendoza, Argentina, estamos al límite de Chile. Y bueno, justamente, muy interiorizada con las problemáticas del campo, de ver estas inquietudes y luego unirlas con mi profesión, con mi profesión de grado y luego con mis especializaciones en economía y entender que había muchísimo por poder mejorar y poder justamente transformar en este mercado. Así que, con esa fuerte convicción, nace Agrojusto. Puntualmente, dentro de lo que nosotros hemos desarrollado nuestra solución, que justamente, como indicó previamente Gabriela, fue parte del desarrollo de Plataforma Frente al COVID-19, una iniciativa que promulgó el CIPEC junto a BitLab en Argentina durante el 2020, donde nosotros desarrollamos una plataforma SAS que vincula de manera inteligente a los pequeños productores de alimentos con comercializadores y finalmente con consumidores finales, para así promover un comercio más justo y eficiente. Donde, por un lado, los productores pueden vender de manera directa, conocer en tiempo real sus posibles compradores, gracias a modelos de inteligencia de datos que tenemos desarrollados, y los comercios, a la vez, en un mismo espacio virtual, pueden encontrar a estos proveedores, que son los productores, donde nosotros, nuestro objetivo es que puedan bajar las barreras de acceso al mercado y puedan comercializar de manera directa, y a la vez, tienen un sistema de gestión de venta digital, que justamente especializada en este mundo de los alimentos. Nosotros sabemos que también para que haya esta transformación y justamente mejoremos las cadenas, tienen que haber soluciones adaptadas, pensadas, para y por este sector en particular. Y a la vez, los consumidores pueden mejorar sus experiencias, porque bueno, las tendencias de consumo, como todos sabemos, se modificaron radicalmente luego del COVID, y los consumidores quieren conocer el origen de los productos por los cuales se alimentan, tener otras tendencias de consumo, pero a la vez, el comercio no estaría respondiendo totalmente a estas necesidades que tienen los consumidores. Entonces, bueno, a través de esta tecnología, de esta plataforma, logramos unir a estos tres actores claves de la cadena. Bueno, dentro, bueno, nosotros, ¿cómo decimos qué nos hace justamente diferentes? Nosotros, dentro de todo este proceso, nosotros empezamos pre-pandemia, manifestando esta necesidad de articular a los productores con el mercado, lo que fuimos dotando y modificando y iterando fue el cómo, donde bueno, inicialmente nosotros comercializamos de manera digital como parte de nuestra prueba piloto con productores locales acá de Mendoza, una cooperativa de más de 300 productores y nos dimos cuenta de esa rol fundamental que cumplíamos como articuladores, pero justamente lo que nos hacía potentes era la tecnología. Entonces, decidimos justamente esa tecnología escalarla, eso fue parte del proyecto que abordamos con el BitLab y el ICPEC durante el 2020-2021. Donde bueno, ¿qué nos hace justamente diferentes? Es, ¿cómo unimos al productor al sistema de la cadena? Eso es donde justamente nos inquieta y donde trabajamos diariamente para que este productor esté insertado de manera inteligente, eficiente y de manera justa en la cadena de valor. Donde desarrollamos distintos productos tecnológicos y un acompañamiento y una serie de elementos que hacemos justamente de que el productor pueda incluirse en la cadena de valor. ¿Cómo funciona? Bueno, dentro de esto tenemos una aplicación, una app para productores considerando justamente las necesidades de los productores donde próximamente va a estar en formato offline por los problemas de conectividad que existen justamente en el sector donde los productores cargan sus productos, esta información es almacenada y modelada de manera inteligente donde luego se articula en un mercado y en una red productiva o en un espacio de networking entre productores y comerciantes y a la vez los comercios ingresan encuentran estos productos y a la vez tienen su propia tienda online especializada en alimentos y a la vez pueden encontrar estos proveedores. Nosotros tenemos en esta inteligencia de datos hay sugerencias entre productores y comercios y esto es lo que hace muy potente en este sector en particular. Y finalmente los consumidores a través de las tiendas online de cada uno de estos comercios puede mejorar su experiencia ya que se encuentra alineado justamente al mercado de alimentos. Nosotros siempre sostenemos que no es lo mismo vender indumentaria que vender alimentos. Y eso es lo que nos obsesiona todos los días y por lo cual estamos trabajando. Bueno, como comentaba la app tiene un calendario de cosechas está en permanente mejora e iteración de acuerdo al feedback que vamos recibiendo los productores para poder justamente que es una herramienta potente para que ese productor pueda estar incluido en el sistema. En la red social como se llama este networking y mercado mayorista especializado en alimentos con categorías que hoy nos inquietan como consumidores como comerciantes como productores diferenciar productos orgánicos agroecológicos reducidos en azúcar sin gluten y bueno todas las tendencias de alimentación que hoy estamos viviendo. Las tiendas especializadas cualquier comercio puede tener en breves minutos una tienda especializada en alimentos lo cual genera una gran democratización el acceso al comercio electrónico esta herramienta es gratuita totalmente eso también ha permitido poder bajar las barreras para que estos productores puedan tener estas herramientas digitales y también dentro de esta prueba piloto que fuimos viendo iterando y demás vimos que la mayoría de las herramientas de comercio electrónico más que nada cuando se aplicaban en el comercio de alimentos simplemente terminaban en el registro del pedido y justamente nosotros sabíamos que lo más importante en este mercado es que llega al consumidor de manera correcta y así va a hacer que el consumidor vuelva a comprar y así realmente hacer un cambio en la matriz de consumo y producción lo cual necesitamos acelerar de acuerdo a las condiciones que tenemos como comunidad y como sociedad dentro de los próximos años a raíz de esto desarrollamos un módulo de repartos que permite porque en estas organizaciones ellos mismos son los que hacen los repartos o tercializan a través de transportistas este tipo de entregas no lo hacen por las startups convencionales de delivery ni tampoco lo realizan a través de los correos tradicionales entonces nosotros vimos esa necesidad y justamente la instrumentamos a través de tecnología donde las organizaciones tienen este módulo para facilitar y poder mapear las entregas bueno justamente parte como mencionábamos no solamente es el desarrollo de tecnología sino nuestra parte de nuestra estrategia y nuestro compromiso es la comunidad clave donde bueno permanentemente trabajamos en la generación de contenido con alianzas estratégicas para poder justamente democratizar el conocimiento y la digitalización en el mercado de los alimentos donde justamente es parte de nuestra matriz de cómo adquirimos usuarios como si también cómo impactamos en la sociedad dentro de alguno de los indicadores claves dentro también inicialmente del programa que mencionaba del BitLab y CPEC hemos logrado capacitar a más de 4.500 pequeños productores emprendedores del mundo de los alimentos tenemos a disposición una plataforma digital especializada en el mundo de los alimentos totalmente gratuita donde a partir de funcionalidades profesionales cuando nosotros hemos detectado que necesitan justamente matores herramientas y tienen la capacidad económica para poder afrontarlos nosotros les brindamos la herramienta digital para que así sea dentro de los resultados hemos digitalizado a más de 1.100 pequeños emprendedores más de 500 pequeños productores rurales hemos impactado en menos de un año más de 4.600 pedidos que justamente articulando este mercado más de 9.300 productos digitalizados más de 33.000 productos de esta economía solamente en el territorio de Argentina estamos a pesar de que estamos en el interior del país tenemos presencia en toda Argentina y hemos logrado que por nuestra plataforma pasen más de 110.000 dólares justamente que apodan y hemos logrado mejorar la cadena en muy poco tiempo con estos resultados y ahora un poquito de contar algunos casos puntuales porque nosotros sabemos que cada caso es particular no todas las organizaciones tienen los mismos problemas o tienen que empezar por este proceso de digitalización distinto así que voy a mostrar brevemente tres casos diferentes donde hemos estado trabajando en los últimos meses para mostrar el impacto de la herramienta y la implementación trabajamos con una cooperativa de 300 productores en el cordón verde puntualmente de Mendoza donde iniciamos un programa de digitalización con otro programa también apoyado por el BID y el gobierno de la provincia de Mendoza donde se logró dar infraestructura a esta cooperativa porque ellos comercializaban solo a través de un predio de manera individual lo cual fueron muy perjudicados durante la pandemia y a raíz también de la pandemia ellos entendieron que tenían que cambiar cómo estaban vendiendo y por lo tanto también iba a impactar en cómo estaban produciendo alimentos se logró que esta cooperativa cambiara un paradigma de acuerdo al comercio y pudiera construir un galpón tecnológico que estamos inaugurando en el próximo mes donde cuentan con una cámara de frío y distintas maquinarias computadoras para poder justamente a través de nuestra tecnología que los productores puedan informar qué productos tienen y ellos conectar de manera consolidada con la cooperativa con organismos que consumen alimentos y así poder hacer la transformación desde la cooperativa y generar valor en origen donde bueno hemos capacitado en herramientas digitales a jóvenes a hijos de pequeños productores porque sabemos que ahí es parte de la disrupción que estamos generando es muy muy interesante el caso así que bueno después seguramente en nuestra web van a encontrar más información al respecto cuando podamos inaugurar el galpón después tenemos casos de cooperativas que ya comercializaban y no tenían herramientas digitales para poder hacerlo que eran justamente grandes articuladores de los productores pero lo hacían a pequeñas escalas y muy artesanalmente y bueno gracias a nuestra tecnología pudieron mejorar esos procesos y pudieron digitalizar ese comercio y eso también impacta en los productores que están articulados como así también en la rentabilidad de este tipo de organizaciones porque son más efectivas por el tiempo dedicado y tenemos casos de pequeños productores hoy como decíamos tenemos más de 1100 es como distinto a los casos que se ven pero bueno nosotros los englobamos en estos como grupos donde tenemos por ejemplo casos de un productor del norte de Argentina que ahí articulamos con la subsecretaría de agricultura familiar de Misiones donde hicimos un programa de mentores de agrodigital donde bueno se logró digitalizar justamente a pequeños productores familiares que literalmente pasaron de vender del campo a las ciudades y lograr bajar esas barreras de acceso y mejorar toda la cadena así que dentro de brevemente como mencionaba Gabriela somos una empresa una startup donde bueno esto ha sido el resultado de un trabajo en equipo con grandes componentes tecnológicos y con una mirada muy muy inclusiva a los problemas un grupo multidisciplinario que logró esto con dos importantes advisors del mundo de Actech que nos acompañan todos los días para poder justamente cumplir este propósito tan importante que nos hemos planteado así que muchas gracias por el tiempo y la atención muchas gracias a vos María Fernanda por tu presentación definitivamente Agrojusto es un ejemplo exitoso de cómo la tecnología mejora la trazabilidad también aporta democratizar como ya mencionaste desintermediar el comercio de alimentos muy importante también e innovar en las economías regionales y vemos también de tu presentación un tema muy relevante la importancia de la colaboración público-privada y el trabajo con los organismos muchísimas gracias por esa excelente ponencia ahora me gustaría invitar a presentar a Álvaro Echeverría que es el CEO de Simply Route Simply Route es una empresa líder en inteligencia logística de última mía en América Latina dentro de los nuevos modelos de logística Simply Route emplea una serie de innovaciones tecnológicas como machine learning inteligencia artificial para hacer más eficientes las entregas de bienes a los consumidores finales sabemos que a raíz de la pandemia hubo un boom en el uso de entrega y de e-commerce sobre todo para bienes básicos con lo cual le quiero dar la palabra a Álvaro para que nos cuente más sobre la experiencia de Simply Route rápidamente Álvaro ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile tiene un mágister en gestión de operaciones y también es investigador y data scientist Álvaro por favor adelante con tu presentación muchas gracias por la presentación y el tiempo y la oportunidad de conversar para todos de hecho lo que voy a dar de conversar es contarles un poquito de ideas como justo lo que estaba comentando Gabriela con un poco de inteligencia artificial como machine learning y diferentes herramientas pueden ayudar a las empresas y las personas a ser más eficientes de sus entregas dentro de la última milla y contarles un poquito mi emprendimiento a través de eso entonces yo creo que así como resumen rápido lo que decía cierto soy ingeniero civil industrial me dedico al mundo de la data science soy el CEO de Simparato como líderes en inteligencia logística en Latinoamérica nacimos desde Chile así que si alguien no entiende algo es porque hablamos muy mal en Chile un poco de qué es lo que tratamos de resolver y qué es lo que ayudamos en la logística y en la siguiente generación yo creo que todos hemos estado en el siguiente problema nos hemos preguntado cuándo va a llegar mi pedido llamamos por Whatsapp coordinamos con el cliente con la empresa de transporte con el retail y nadie nos puede responder hoy sabés que tu pedido va a llegar a las 3 de la tarde de hecho todavía sigue siendo la respuesta que vaya entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche o sea pésima la respuesta en la industria no se pregunta por qué va a ser tan difícil nadie puede decirte cuándo va a llegar el pedido la respuesta es que si yo tuviera un camión y un pedido es fácil decirte que el pedido va a llegar entre las 8 y las 10 de la mañana pero la realidad es que la gran mayoría de empresas de retail tienen cientos de camiones por día haciendo entrega y miles de pedidos por día haciendo entrega entonces ahí ya no es tan fácil decirte este camión hace esta entrega o este pedido lo lleva este camión al final del día el poder decir cómo hacer las entregas se vuelve un problema matemático súper complejo y gente así como yo es la que puede terminar pensando cómo hacerlo y al final del día se complica y la industria en Latinoamérica en particular no está tan tecnologizada todavía para poder hacer este tipo de herramientas tan disponibles en su día a día y ahí de hecho nace Simprout Simprout nació en 2015 de hecho les voy a contar un poquito más de historia más adelante pero con esa misión de ayudar con inteligencia a las empresas para poder transformarlas de su operación actual a poner la inteligencia para llevarla al siguiente nivel entonces qué es lo que hacemos y cómo impactamos porque acá lo importante es el impacto que genera el negocio y poner inteligencia decir inteligencia artificial o poder decir machine learning son palabras bonitas lo importante es cómo eso puedo al final del día traducirlo en un problema real de las personas entonces en promedio los que utilizan Simprout utilizan un 10% menos vehículos para hacer la misma entrega eso repercute en promedio en una reducción del 30% del costo logístico reducir un 30% del costo logístico es algo gigantesco de hecho ¿qué hace eso? al final del día que aumenten en un 40% las entregas exitosas o sea cada vehículo puede hacer más entregas por cada uno de pacho y adicionalmente el 80% de los tiempos de ruteo desaparecen ya no hay que hacer cosas manuales todo es automático al final del día al automatizar el proceso lo hace más confiable más escalable y cuando pasó la pandemia por ejemplo poder hacer muchas más entregas de mejor manera ¿qué es lo que hace nuestro sistema? nuestro sistema hace como crear cuatro grandes cosas parte por la parte de optimización poner los algoritmos poner la inteligencia pensar cómo el proceso hacerlo de manera eficiente después de eso notifica o sea le llegan a los clientes notificaciones de dónde están los pedidos cómo van a llegar en qué orden hacer la entrega con típica interfaz que uno ve en Uber Eats donde el camioncito se va acercando siempre no te da herramientas así para que tú empiezas a lo haga y el monitoreo posterior para poder saber que en verdad está ocurriendo y finalmente aprendizaje porque de nuevo esto tiene inteligencia artificial entonces el sistema va aprendiendo en base a lo que pasa en la calle y con lo que va pasando en la calle va permitiéndote hacer mejor el proceso a través del tiempo no es algo estático es algo que va evolucionando como la logística la logística está evolucionando todo el tiempo y al final del día lo que nos gusta llamar a nosotros mismos es como este como copilot de logística como que le ponemos inteligencia por ciento de inteligencia artificial a tu proceso pero con este copiloto de logística que te ayuda a pensar no tener que preocuparte de las tonteras sino que así lo sencillo es la complejidad de la deja con nosotros hemos crecido un montón de hecho la pandemia es una de las cosas interesantes que pasó en el mercado latinoamericano de hecho partió prepandemia con cien clientes ahora tenemos más de mil cien clientes con retailers por toda latinoamérica y nos ha expandido bien a través de los países teniendo oficinas en Chile en Perú en Colombia Argentina en México y de hecho estamos lanzando ahora en Estados Unidos así que esto no es un problema local de algunos de los países donde ustedes nos escuchan sino que es un problema global el problema de cómo hacer bien las entregas cómo poder hacer eficiente el proceso de entrega cómo poder asegurarme que mi cliente sea mejor esto tenemos clientes en todos los segmentos que se nos ocurran como que este problema cuando uno empieza a hablar de logística uno podría pensar que solo son camiones pero en verdad tenemos empresas de alimentos de distribución de servicios por ejemplo de retail de e-commerce esto permite así como pensar muchísimo para dónde vamos cómo lo hacemos cómo lo pensamos mejor es muy diverso el problema logístico y los desafíos que están ocurriéndose en el futuro y de dónde venimos de hecho algo interesante que podemos comentar un poco que algo del nacimiento de esto es algo interesante que estaba pasando en latinoamérica también que es la transferencia tecnológica de hecho simple nace como un traspaso desde el mundo académico al mundo real nosotros conectamos con la industria desde la academia la academia nos da los algoritmos que nosotros desarrollamos de hecho como decía yo era académico en la universidad de Chile y si en particular algo bien interesante esto que están viendo ahora era como en la región metropolitana de Chile el cuerpo bombero de Santiago tenía dividido las zonas para repartir cuando había incendios dentro de la región metropolitana entonces esta zona 205 la tendría la compañía 3, 5 y 11 por ejemplo ¿por qué? por cercanía por temas históricos porque les gustaba de nuevo los bomberos en Chile son voluntarios entonces al final del día no es tan obvio cómo hacerlo y no tenían tanta tecnología para hacerlo entonces ellos nos llamaron a la universidad y nos dijeron oye ¿cómo podemos hacer esto de manera que nos aseguremos que las personas en sus casas estén seguras? no nos importa la historia lo que nos importa realmente es como llegar en el mínimo tiempo a poder a las personas salvar sus vidas y creamos cosas como esta nos asociamos con Transantiago para los que nos escuchan ¿qué es Transantiago? Transantiago es el sistema de transporte público de la región metropolitana de Chile ellos tienen GPS tienen dispositivos GPS en cada vehículo tomamos toda esa data y hicimos modelos predictivos como estos que me dicen ¿cómo va a ser la calle? esto es un ejemplo de la velocidad de una calle a través del día y a través de la calle es un gráfico complejo pero un gráfico sencillo al final del día interpretar sé como en Waze cómo poder predecir la información del tráfico de la calle y eso lo puedo extrapolar mucho me permite hacer cosas como esta de hecho cuando implementamos este modelo los bomberos solo en el 42% de las veces llegaban en menos de 5 minutos al incendio y así se veía un poco mientras más verde oscuro es que llegaban más rápido mientras más rojo oscuro es que llegaban más lento y lo cambiamos con el modelo a esto pasamos un 78% de las veces en llegar en menos de 5 minutos ese 40% disculpa 30% y mejora o sea en el fondo 30% de las veces más logremos llegar en menos de 5 minutos ¿saben en cuánto repercute? en 1400 vidas de personas salvadas todos los días entonces cuando uno piensa como cómo utilizar y aplicar la logística o la inteligencia o la matemática a la vida real este es un ejemplo súper concreto de que utilizar matemáticas salva vidas de personas y es lo que es súper concreto súper sencillo y te permite empezar a pensar por ejemplo ¿qué hacer con la inteligencia artificial? y esta es como la última parte de la charla para poder después sin dudas preguntas poder fácilmente resolverla primero hablamos un poco de contexto ¿qué es la inteligencia en Machine Learning? Machine Learning es la ciencia de hacer que los computadores actúen de una forma sin ser programados explícitamente para eso o sea no te dije que actúas de cierta forma pero actúas acorde a la data e información que te voy diendo para poder hacer ese informe que usted entrega no es un tópico nuevo de hecho si uno busca en Google Trends que es como una herramienta de Google que me dice cuánto busca la gente con respecto a diferentes temas voy durbiendo cómo crece ese interés en el mundo a través del tiempo si lo veo para mi país que es Chile es interés disculpa México en lo que no habla ese interés varía y va cambiando de país de periodo por periodo hay días que son más interesantes hablar y saber de Machine Learning todavía no están tan adentrados en el día a día significa que todavía es un proceso que estamos adoptando dentro de la vida pero qué es lo que pasa cuando uno habla de Inteligencia Artificial Machine Learning todo ese tipo de cosas que es la realidad no se imagina cosas como estas como casi Skynet con robots y el mundo como destruido pero en realidad es un poquito más ñoño que es como medio más aburrido que podría decirse es mucho más de moda en los matemáticos pero al final del día es la combinación de esas dos cosas para permitir hacer cosas entretenidas y por qué es relevante y todos están hablando de Inteligencia Artificial ahora y no hace 20 años porque en realidad hay muchos datos logística es uno de los segmentos que menos información estaba generando en el pasado y ahora con las tecnologías nuevas como la mía estamos revolucionando la cantidad de data que existe en logística de hecho esto es un puro ejemplo esto es un día de datos GPS de mis clientes dentro de la región metropolitana de Chile o sea se ven casi todas las calles puedo replicarlas como con la información de lo que tienen o sea puedo decir bien y bastante preciso dónde están las calles y a qué velocidad se proyectan por lo mismo puedo procesar mejor la información de hecho de las cosas que yo pasando en el tiempo que es cada vez más barato y más fácil procesar la información de las entregas eso me permite una típica ley de Moore que estamos todos conocidos que cada dos años los transistores y los procesadores hacen la mitad de tamaño y la mitad de barato pero aumentan y duplican su velocidad se crece exponencialmente la capacidad de computo a través del tiempo que me permite eso y para ir cerrando ya es que algún ejemplo donde en logística nosotros hacemos cosas para poder hacer mejor el trabajo de logística de hecho lo que hablaba antes predecir el tráfico qué es lo que pasa y por qué no podemos predecir y al principio les contaba yo de cómo cuándo y cómo va a llegar mi pedido la respuesta es que en realidad los vehículos de transporte no se comportan como un vehículo normal a veces no pueden doblar en todas las calles no pueden ir a la misma velocidad en todas partes entonces al final del día Google Maps Waze y todo ese tipo de herramientas no son las mejores herramientas para poder predecir cómo el vehículo va a llegar a tu casa el ETA ¿cierto? o la estimada llegada aparte mis vehículos no se comportan todos iguales algunos andan más rápido otros más lentos de hecho yo aquí tengo un ejemplo de cómo ellos lo hacían antes habían predicho en este caso que el vehículo iba a llegar a las 4.20 de la mañana y en realidad llega al mediodía ok a llegar a las 5.50 disculpa a 5.48 y llegó a la 1 de la tarde o sea la realidad discrepa mucho con lo predicho en algunos modelos viejos al final del día también no es lo mismo en las zonas lo que le hablaba antes de los bomberos ¿cierto? como que las calles van cambiando y hay diferentes observaciones de tráfico a través del día esto es un ejemplo de cómo ese mismo modelo lo aplicábamos en la ciudad y se fijan los picos son diferentes velocidades de las calles no es lo mismo a través de la calle no puedes ponerle una avenida que va a 60 kilómetros por hora tienes que crear modelos más complejos nosotros lo hicimos con esa formación de tráfico modelamos todas estas cosas y llegamos a cosas como esta el 82% de las veces yo cuando te digo que vamos a llegar a ti llegamos a más menos 5 minutos lo que te dije o sea estamos muy muy precisos con respecto a decirte cuándo el pedido va a llegar y ponerle inteligencia artificial a ese proceso hace al final del día que lo puedas potenciar y esa es la gracia de poner machine learning en todo esto no es simplemente porque es una palabra bonita sino que lo interesante de esto es cómo lo transformo y hago que los clientes reciban mejor sus productos otro rutas bonitas esto solo lo voy a nombrar rápido pero las herramientas de logística y de ruteo existen desde los 90 pero mucho y nadie las sigue porque al final del día las rutas que dan muchas veces no consideran la información de lo que el conductor sabe en la calle hacer las rutas bonitas hace que los conductores quieran seguir las entregas y si quieren seguir las entregas es mejor la probabilidad de entrega y mejor el costo logístico global de la empresa adicionalmente ubicar correctamente un pedido en un mapa uno cuando compra en retail uno tiende a poner cualquier dirección de cualquier cosa y esa información tiene que ser bastante imprecisa en muchos casos después el conductor va a entregar y no encuentra al cliente en su caso entonces toda esa información que mientras más precisa sea y de mejor manera se haga podemos predecir cómo hacer la entrega correctamente estimar los tiempos de servicio otro ejemplo claro tiempo de servicio el tiempo que me demoro en descargar los pedidos desde un camión entonces predecir bien ese tiempo me permite saber cuántas entregas por computadora hace un camión y al final del día poder saber cómo tú como cliente haces mejor el despacho clasificar las optimizaciones porque los algoritmos de esto pueden funcionar para todas las cosas ¿cómo hacemos y por qué hacemos todo esto al final del día? para mejorar las entregas y la experiencia del cliente creo que al final del día no tiene sentido poner logística e inteligencia si es que al final del día los clientes no tienen mejor experiencia así que eso les agradezco el tiempo y la conversación un poquito cualquier pregunta o duda feliz de responderla al final muchas gracias Álvaro excelente presentación realmente la magnitud de los beneficios de usar la matemática y el data análisis ¿no? en la logística son relevantes básicamente ese es como el futuro ¿no? de la logística que es muy distinto a la logística tradicional como has mencionado vamos a proceder a hacer una ronda de preguntas y respuestas para ir saliendo ya del Q&A vamos a empezar con una pregunta dirigida a Álvaro ¿cuál sería el rol del sector público para aportar a la transformación de la logística en general? por ejemplo en la parte digital puede ser preocupante para los usuarios la privacidad y la protección de los datos ¿cuál es tu opinión al respecto Álvaro? buena pregunta de hecho es un tópico clave que he conversado constantemente nosotros generamos una cantidad de data que uno debería preocuparse cómo hacerlo de hecho los países en Latinoamérica están un poco atrasados en términos de cómo se están preocupando en términos protecciones de datos algunos países tenemos cierto ejemplo Europa que lanzó su ley de protección de datos un tiempo y cambió un montón de reglas en todo el mundo Latinoamérica está un poco lento recién están ocurriendo algunas de eso en América esas como discusiones en Chile por ejemplo que en mi caso todavía ni inician cosas más profundas de eso y por lo mismo deja los clientes bastante las personas un poco expuestas de las políticas de cada empresa entonces el rol de los gobiernos en eso debería ser mucho más activo y por otro lado nosotros la empresa también tiene responsabilidad en este tipo de algoritmos porque los algoritmos de inteligencia artificial generan mucha información aprenden mucho que los clientes hacen muchas cosas con respecto a esto al final del día nosotros de hecho somos parte de una asociación latinoamericana de algoritmos éticos que nos estamos autorregulando con respecto a la forma en que tratamos de construir esta información y la utilizamos como la anonimizamos como la compartimos o no al final del día y creo que el rol de los estados en general es clave en esto y al final del día las empresas de la autorregulación también De acuerdo Álvaro definitivamente hay muchas acciones que se pueden seguir haciendo tal vez construir un marco habilitador en temas de protección pero que no digamos niegue la innovación en ese sentido vamos a seguir con una pregunta dirigida a María Fernanda María Fernanda si sos tan amable de respondernos lo siguiente ¿Cómo ha sido la experiencia de los pequeños productores en cuanto a adaptarse a las nuevas tendencias como el e-commerce ¿Estos realmente perciben los beneficios de hacer inversiones sistémicas en tecnología o solo lo ven como un costo adicional para hacer negocios? Adelante María Fernanda Gracias Gabriela Es importante esta pregunta contextualizarla pre-pandemia y post-pandemia nosotros veníamos trabajando a pesar que era un incipiente antes de la pandemia y había un poco de duda respecto a los beneficios de la digitalización porque bueno todos los seres humanos reaccionamos ante costo y beneficio permanentemente entonces sentían que obviamente el costo era más alto que el beneficio entonces por eso retardaba más los cambios porque en esto también es muy importante que más allá de la digitalización estamos cambiando patrones y tendencias que es muy muy importante y hay que tener considerar eso ante todo pero post-pandemia en realidad empezamos a notar justamente lo contrario que todos entendían que ya esto no se discutía que esto estaba pasando lo que se ponía en discusión más que el costo es ¿lo puedo hacer? o sea ¿estén mis posibilidades? ¿tengo mis recursos? ¿soy capaz de hacerlo como una cuestión más inspiracional o de empoderar más que por el costo entonces empezamos a ver eso y por eso empezamos a transformar parte de nuestra estrategia también en este acompañamiento y capacitar a otros mentores para que así para bajar esas barreras más que más que el costo era empoderar a estos actores porque para que se vieran era posible que lo podían hacer así que eso es nuestra experiencia respecto a esa situación Perfecto María Fernanda es realmente un cambio de mentalidad sobre todo en el agro donde se podría pensar que las cosas son muy tradicionales no sé si más que en la logística Álvaro me corregirá quiero pasar a una pregunta dirigida a Albi Albi nos gustaría saber su opinión sobre el tema de la coordinación interinstitucional en los países de América Latina y el Caribe se observa heterogeneidad en la digitalización en los diferentes sectores y también en los procesos logísticos ¿cómo hacer frente a este reto ya que para implementar blockchain en el ámbito agro y logístico por ejemplo interesa que toda la cadena esté digitalizada? Adelante Albi Sí, muy buena pregunta Gabriela y definitivamente es un gran reto de hecho las primeras implementaciones que se daban en algunos países sobre temas de cadena logística estaban siendo creando como una suerte de layer o de capa superior que conectara los sistemas que cada uno de los agentes que están interviniendo en la cadena presentan y pudiera ser a lo mejor una salida pero que sigue demandando de unos niveles inmensos de coordinación yo creo que ejemplos que están dándose a nivel del grupo como por ejemplo el bien público regional LACPAS que estamos desarrollando en materia de certificados de vacunación a nivel de los ocho países de ocho países de la región que conectan con la Unión Europea a los fines de que exista el reconocimiento digital del certificado está llevando de alguna manera para los casos en los que esto soluciona un problema en la cadena logística la posibilidad de ver otros mecanismos que van más asociados a esa interoperabilidad que puede haber de esos certificados así blockchain y toda esta historia es como es una herramienta y al final del día hay que utilizarla en la medida en que sume valor y no como un elemento de marketing o como un elemento que suene bonito y es solamente y mayormente cuando yo quiero de alguna manera hacer valer el origen en un momento determinado o me interesa de alguna manera entenderme en un escenario cross-border entonces esa coordinación estamos teniendo ejemplos muy lindos en la región como por ejemplo este que digo de LACPAS que igualmente se lleva también el tema de títulos universitarios la idea es que exista también una una solución porque estamos hablando de casos que tienen que tener lógicas similares y no es en la tecnología en sí misma porque la herramienta como tal es una herramienta y que la podemos utilizar de diversas formas y son los casos de uso los que van a marcar la pauta pero excelente posición y creo que la respuesta viene por ahí en esa coordinación que tiene que darse tal vez en la estandarización de la última milla y el reconocimiento de la última milla de las credenciales verificables por ejemplo de acuerdo Albi muchas definitivamente la coordinación interinstitucional es relevante y también entre sectores ¿no? tenemos otra pregunta para Álvaro y es la siguiente la pandemia incentivó el e-commerce y el uso de plataformas de inteligencia logística surge la duda de cuál ha sido el efecto en las pymes ¿han logrado incorporarse a estos nuevos modelos o se han quedado atrás? en tu opinión ¿cuál podría ser el mecanismo para incorporarlas? Álvaro adelante es una muy buena pregunta porque que observado yo de hecho nosotros durante la pandemia nosotros también éramos una pymes antes durante la pandemia y pre-pandemia nosotros teníamos 80 clientes ahora nosotros teníamos 1.100 clientes o sea en dos años crecimos como en 12 veces más o menos y el 80% de esos clientes que conseguí son pymes también entonces lo interesante es que el segmento pymes durante la pandemia obviamente se vio muy perjudicado en muchos casos se les dificultó mucho la vida pero también en unos segmentos que más se vio digitalizado durante el proceso de pandemia porque al final en particular en mi segmento más logístico obviamente hay un segmento mucho más global el segmento global han habido de todos los casos puedo hablar del segmento logístico en particular de distribución mía el segmento mío se vio forzado a tener que digitalizarse porque muchos de mis clientes eran por ejemplo una tienda de mascotas que vendía físico la pandemia tuvo que cerrar tuvo que crear un e-commerce y como esas empresas son muchas de ellas familiares de hecho 70% de las empresas PYME en Latinoamérica son empresas de origen familiar por eso mismo tuvieron que pensar cómo ponerle tecnología al final del día porque de otra forma era el sustento de su familia no tenían alternativas al final del día se habían forzado a hacerlo entonces la pandemia fue un cambio paradigmático para muchos de ellos para pensar cómo lo hago cómo tengo que verme obligado lo importante ahora es cómo ese cambio en paradigma sigue manteniendo hacia el futuro ahora que la pandemia está mucho más tranquila ¿cierto? ahí tienen dos factores que yo he estado viendo últimamente uno que ahora que se está hablando mucho de una crisis global y que en América se está viendo más o menos cómo eso puede traer oportunidades por el otro lado pero necesidades de que los gobiernos también actúen de manera más activa en seguir fomentándolo el apoyo del gobierno la PYME en los países latinoamericanos ha sido bien dispar con algunos muy activos apoyando otros más indiferentes entonces dependiendo de la política de cada uno de ellos si uno quisiera que las PYME volvieran y siguieran más activas en el mundo de la digitalización primero un apoyo gubernamental en el proceso de crisis tiene que ser clave el cómo ocurre si son créditos nuevos o ya es política no quiero entrar en ese mundo pero sí tiene que existir alguna preponderancia y política pública aspecto en particular de ella y segundo tiene que ver mucho en como nosotros mismos que generamos contenido y tecnología hacia ello fomentamos primero porque el cambio paradigmático ocurrió tenemos que ver cómo eso se sigue fomentando y que no se estanque de hecho el otro día había un estudio en Chile en que nueve de cada diez personas en Chile en los últimos diez seis meses compró por internet o sea eso jamás había ocurrido eso no es igual en toda la región al final del día cómo podemos eso mantenerlo y continuarlo tanto en el discurso como nosotros como habilitadores tecnológicos en entregar herramientas para hacerlo es lo clave para el futuro súper interesante Álvaro excelente excelente respuesta y la verdad que deja muchos puntos en la mesa que nos gustaría seguir profundizando pero debido a las restricciones de tiempo tenemos que ir realizando el webinar por este motivo a las personas que nos han hecho comentarios en el chat les agradecemos por su presentación vamos a estar haciendo seguimiento a las preguntas enviando en el mailing list igualmente quedamos abiertos a la oportunidad de seguir conversando estos temas de forma bilateral y básicamente para concluir podemos decir que es necesario continuar impulsando la transformación digital ya que la incorporación de la tecnología obviamente aporta la resiliencia de las cadenas para lo anterior la colaboración y la alianza del sector público el privado y los organismos internacionales como el BIT se encuentran comprometidos en asistir a las agencias nacionales en la modernización de sus procesos e infraestructuras para hacer la transformación posible la verdad que se observan cambios importantes hoy pudimos ver en la sesión realmente los grandes avances que hay en la materia y es realmente inspirador conocer la experiencia de startups exitosas podemos sacar muchas lecciones realmente de las experiencias de ustedes chicos que se pueden aplicar a nivel regional y yo creo que ha sido muy provechoso para todos los países con experiencia de hoy de toda América Latina y el Caribe para finalizar agradecemos grandemente a Albi a María Fernanda y a Álvaro por sus excelentes presentaciones y agradecemos a todos los asistentes por estar con nosotros en esta sesión por último los invito a estar pendientes en los próximos webinars que estaremos lanzando en el marco de la iniciativa muchas gracias de nuevo por estar con nosotros y que tengan un excelente día nos vemos en los próximos webinars chao muchas gracias hasta luego adiós muchas gracias gracias